La maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario es un maravilloso programa de formación que está compuesto por dos años. En el primer año los estudiantes abordan un enfoque jurídico y este les permite acceder al título de especialistas en Derecho Ambiental. En el segundo año tenemos un enfoque desde la gestión ambiental que está compuesto por miradas desde la salud ambiental, la economía, la administración y la planeación con profesores de otras disciplinas distintas al Derecho. De tal manera que nuestros estudiantes luego de haber cursado los dos años del programa pueden obtener los dos títulos y el requisito de grado consiste en elegir dentro de una variada gama de opciones entre artículos de investigación científica, publicaciones en libros, también la participación en eventos, en foros, en congresos académicos, así como la producción de diferentes materiales audiovisuales, todos ellos alrededor de un problema ambiental que los estudiantes escogen acompañados de un tutor o tutora que les suministra el programa. Nosotros hemos logrado consolidar una propuesta de maestría basada en nuestra experiencia de más de 25 años con la especialización ambiental con un enfoque multidisciplinar que además le ofrece a nuestros estudiantes una flexibilidad en términos de horario al contar con este durante los fines de semana y lo cual engrana muy bien con sus actividades personales y profesionales. Así que les invitamos a sumarse al mejor programa de maestría en Derecho y Gestión Ambiental del país.